Miren nomás que gusto, están chiquitos y mochos, miren nomás, miren nomás, tiene petita tan bonita. Están viendo ruiditos, miren. Y ahí viene la mamá toda celosa. Ahí viene la mamá, ahí viene la mamá. Ay, Tuti, de verdad que se conocía barrio un montón de los dios, no, miren, pero no, hoy es Tuti, ay, Tuti. Tengo sus bebés, miren, abren los ojitos, miren nomás, rápidamente el alfatean, ¿no? Y el otro bien conchido, ya tirado, dormido, miren. Uy, qué bonito, miren, 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 te abren los ojos, miren, volvió a nacer otra vez guay aquí, miren, aquí está guay, ahorita mucho, miren. Pero qué creen, que aquí es un perrito. Y este sí es un perrito. Más que no se le logra el negrito, que tuvo otra negrita, como Barbie, pero no se le logra. Hola, qué tal, Meludía Raga, miren, andamos aquí en el Cali, más comprando el mandador en este supermercado. que me gusta por aquí se están respetando todavía la sana distancia de que entran de a poca gente no como otros que ya están entrando de bastantes pero miren que me ayuda, andaba bien cansada de todo el día me tocó salir ahora sí, hacer todas mis diligencias miren, esta tarde se aproveché para llevar la mayoría del mandadito que encontré aquí miren aquí también me tocó ir el día de hoy al dentista a atenderme yo sí, como verán también aquí hay televisión hola que tal mis queridas luciernagas espero que estén muy bien miren, vamos a hacer otra vez lasaña pero ahora con esta pasta diferente de Luigi que está lista para hornear aquí dice en la cajita que esta pasta no requiere cocción, solo que la haga en la estufa esta también se puede hacer en la estufa si la va a hacer en la estufa, entonces se ponga la 15 minutos a hervir el agua y las echa ahí 5 minutos, las quite, las escurre y ya está lista para hacer su sabrosa lasaña si la va a hacer en el horno así seca la va a echar, no necesita cocción si la va a hacer en el horno que es lo que vamos a hacer nosotros por aquí abajo en la cajita de información si hay el video de cómo hacerle lasaña se lo dejo ¿por qué? pues no le voy a hacer el video porque ya lo hice, hace como y he hecho dos videos de lasaña de diferente tipo en la estufa y en el horno si los hallo no le aseguro nada pero si los encuentro se los dejo abajo si no, a ver si le salen a usted por ahí es mi cerragas que está batallando para encontrar mis videos bueno, nos vemos más al rato que tengan un bendecido día ya no sé ni día que vivimos mi cerragas creo que es martes hoy es martes si, no se case ni se embarque vamos a hacer esta lasaña aquí dice la cajita todos vemos cómo la manera de cómo se hace si tiene alguna duda vamos a calarla a ver qué tal sale ya le estaré diciendo ya que esté lista esta pasta está más fácil de poner porque son unos cuadros así y así se va acomodando se va acomodando la capa voy a poner su capa de picadillo con su salsa bien rica de tomate o ragú lo que quiera una espolvoreada de queso yo voy a estar usando el queso Oaxaca y ya lo corté en rebanadas miren en rebanadas así para para rápido acabar al final se derrite se me olvidó decirle a la muchacha que me lo cortara allá en la salchonería cuando usted vaya y dice ahorita cortame el queso ya no se ahorra estarlo deshebrando o estarlo cortando ya bien fácil más así para otro ya sé que tengo que pedir más sin rebanadas y ya lo ponemos y luego otra capa ya saben como en el video anterior lo voy a buscar el video de hace como dos meses que lo hice creo de lasaña y luego el año pasado también hice y también más siempre se acomodan las tabletas estas de pasta es lasaña italiana de Luigi y se va poniendo el picadillo como les digo la capa de queso otra vez otra capa de esto y así para las capas que usted quiera a ver esta caja dice que rinde un montón a ver si es cierto yo me traje dos cajas a ver qué pasa bueno vamos a seguir aquí con el trabajo ustedes están haciendo trámiles de piernas me rindió bastante esa pasta a ver qué tal sale porque hasta me sobraron miren y le puse tres capas en mi charola me caritas por capa así que si rinden miren y todavía queda con esta me alcanza para hacer otra lasaña y todavía me quedó una caja ya miren o sea de cada caja rinde para dos lasañas y le voy a poner de tres capas y este es ragú miren tuve que usar ahora este más grande porque el otro si no me alcanzó tuve que comprar este otro más grande este dice que hay que es de qué 24 onzas una libra ocho onzas miren 680 gramos era un poco más grande el frasco que el otro que compré en el otro video que les hice de la lasaña que hice con la pasta talia pues hay que ver como queda ya en el horno la lasaña cocinando y al ratito vemos el resultado miren que sabroso así es como nos quedó caliente así creo cantita miren para que quede así destaparla y la dejó unos que serán unos 5 minutitos destapada en el horno para que se le quede así sabroso su queso y todo y acá están las papas miren papas sabrositas papas pequeñas se me quemaron un poco de abajo miren porque no les puse aluminio pero les puse mantequilla voy a aprovechar con la comestad del día tarde o noche según sea su ciudad